Soy Roberto Pombo y estas son mis preguntas. Un programa de Prisa Media, hecho posible por CAFAM, Inspirando Sonrisas. El tema, ¿en qué va la paz de La Habana? ¿La del Teatro Colón? ¿En qué va la paz de Santos? Hoy prácticamente no se habla de su implementación. ¿Sólo desapareció del debate público, pero va marchando como quedó aprobada? ¿O hay alarmas que hay que prender para que no se pierda un esfuerzo ya firmado? Para este capítulo hablamos con el expresidente Juan Manuel Santos, con el exconsejero Emilio Archila, con el director de la Agencia Nacional de Tierras, Gerardo Vega. Hablamos con los senadores Humberto de la Calle y con Roy Barreras. Consultamos a la abogada Elena Ambrosi, al exministro de Defensa Gabriel Silva y al consultor y analista Miguel Silva. Además, le pedimos opiniones a la líder del Guaviare, Luisa Rabe, y a Wisney Nestrosa, líder del Pacífico. Soy Roberto Pombo. Bienvenidos a Mis Preguntas. En análisis electoral las simplificaciones son odiosas. Un candidato no gana por una sola cosa, por una sola promesa, por un solo hecho político. Todo es volatilidad. Las campañas terminan exhaustas. Los perdedores tratando de entender qué se hizo mal. Los ganadores aprendiendo muy poco de los errores. Los ganadores no miran para atrás. No están preocupados por entender en qué fallaron. Simplemente entran a gobernar y a implementar sus planes, sus lógicas y los relatos ofrecidos en campaña. Y en esta parte, como dice Alberto Casas, Me detengo porque es una palabra que se usa todos los días en foros, en medios, la usan los políticos en sus reuniones, los más agringados le dicen storytelling, otros le dicen la narrativa. La usan para referirse al cuento que se vende ante el público, la filosofía de un líder y las ideas gruesas del mismo. Y me detengo en esto porque llame ese relato, storytelling o narrativa, poniéndole los adornos que quieran. Muchas veces termina desconectándose de la realidad y se convierte en un cuento chino, que viniendo de un político sencillamente es un engaño al elector. Con la arremetida reciente del presidente Petro contra la paz de La Habana, es hora de levantar la mano y obligatorio evaluar si el relato de campaña del actual gobierno sobre la implementación del acuerdo de paz con las Farc, el que se hizo en el gobierno de Santos, va camino a convertirse en un verdadero cuento chino. Son cada vez más las voces que se preguntan qué pasó con el acuerdo de paz de La Habana. Hasta Timochenko se lo está preguntando e hizo hilo en Twitter. Hoy al menos se reclama un poco más de volumen para una paz ya firmada, porque de eso no se volvió a hablar. No se habla de Bruno. ¡Más! Le traslado la primera pregunta a Humberto de la Calle, jefe negociador en La Habana. Esto nos dice. Vi un video del doctor Petro donde hablaba del acuerdo de La Habana como algo incompleto. Ahí tengo unas diferencias de fondo. Es que uno no llega a hablar con una guerrilla porque la guerrilla sea fuente de legitimación del sistema democrático. Eso nunca lo pensamos en La Habana. Con las FARC de común acuerdo encontramos una cosa que fue clave. Es cuáles eran los puntos específicos para dar por terminado el conflicto con ese grupo específicamente. Y el tema rural es determinante. Hay unanimidad en que en el sector agrario se gestó el conflicto y ha permitido la prolongación inverosímil del conflicto. Lo que no quisimos fue convertir una mesa con una guerrilla en una especie de supraconstituyente que todo lo resuelve. El doctor Petro puede tener razón en que en sus ideas hace falta tocar temas que él mismo lo dijo, el financiero, el comercio, en fin. Claro, él lo puede decir, pero con fundamento en el mandato popular que recibió. Me parece que pensar que solo a través de unas conversaciones con una guerrilla se logra la transformación de Colombia, pues es una equivocación. El propósito de un acuerdo es eliminar la mezcla armas y política. Y lo logramos frente a las FARC. El acuerdo fue eficaz. Me pongo a escuchar las palabras del presidente en algunos debates de campaña. Así se refería a la paz de La Habana. Indudablemente las disidencias son el efecto de hacer tristes unos acuerdos de paz que el Estado incumplió. Cumplámoslo. Acabemos la insurgencia en Colombia en el corto plazo. Incluso en su discurso de posesión el 7 de agosto, utilizó la palabra arrajatabla. Y la implementación de los acuerdos fue prácticamente el primer tema abordado por el primer mandatario de la nación. Cumpliremos el acuerdo de paz. Seguramente seguiremos arrajatabla las recomendaciones del informe de la Comisión de la Verdad que nos cuenta de muertos. Depende desde qué fecha comencemos a contar. No había duda. La paz de Santos, quien reaccionará a este capítulo en su parte final, estaba asegurada. Y eso le daba tranquilidad a una buena porción del electorado que decidió dar su voto a Petro en segunda vuelta por cuenta de esa garantía. Como dije al comienzo, el que gana, gana por múltiples factores. En el caso del presidente Petro hay decenas, porque lograron levantar la votación en una periferia prometiendo cambio, por el estallido social, por ser la alternativa a un poder que duró 200 años, por los afros e indígenas, por las minorías oprimidas, por mil razones más. Pero definitivamente, porque por fin, después de cuatro años de lo que llaman muchos el abandono y el maltrato del anterior gobierno, la paz tendría un doliente y se aceleraría su implementación. Y además, varios alfiles de la paz cantaron su voto por Petro para segunda vuelta. Personas como Alejandro Gaviria, en un video cargado de dramatismo, lo hizo. Gustavo Petro representa en este momento la opción de cambio más responsable, institucional y liberal. Alfonso Prada fue parte activa de su campaña. ¿De qué es lo que va a hacer? ¿Cómo se le ocurre si usted ha sido contradictor histórico de Gustavo Petro? Le dije a esas personas, precisamente por eso, creo que el testimonio nuestro puede ser un testimonio en este momento útil para el país. Guillermo Rivera se sumó a esta juntanza, como le agradeció Francia en un trino. Estamos también con Gustavo Petro, porque Gustavo Petro ha sido un defensor de los derechos humanos. Luis Gilberto Murillo hizo lo propio y terminó de embajador en Estados Unidos. Al frente amplio por la paz, la democracia y la vida que lidera Gustavo Petro y Francia Márquez. El factor de la paz fue tan visible que molestó a la derecha que tildó a Petro como el candidato de Santos. Comillas. Ahora que todo el santismo apoya a Petro, ¿podemos decir qué es el candidato de Santos? Preguntó la senadora Paloma Valencia, por ejemplo. Entonces, lo que él ha llamado en múltiples ocasiones su, comillas, mandato de 11 millones de colombianos, también tiene incorporado ese mundo de centro que votó por la paz del Teatro Colón. Otro nombre para la paz de Santos, este más universal, aunque no se escuche mencionar prácticamente desde la posesión. Se oye, sí, una nueva paz, la paz total, de la que si nos da el tiempo nos referiremos. Se oye con mucha fuerza la polémica transición energética, la polémica reforma a la salud con su discurso de balcón, la polémica reforma laboral, los viajes de la primera dama, la reforma tributaria, más necesaria que polémica. ¿El tema de la paz se está ahogando en la agenda pública por cuenta del exceso de frentes de batalla y escándalos en los que está inmerso el gobierno? ¿O porque realmente para el presidente resulta más importante su paz total? Le escribo al consultor y analista Miguel Silva, un buen conocedor de la paz de La Habana. Esto nos dice. Yo pienso, Roberto, que para este gobierno el proceso de paz es algo más importante que lo que fue para el gobierno anterior, pero sin embargo pienso que es cierto que para este gobierno el proceso de paz con las FARC y su cumplimiento, su ejecución, son de segundo orden, de segunda importancia frente a una agenda que ellos consideran prioritaria, que es la llamada paz total. Yo creo que la paz total es una mezcla de cosas, es una especie de llave maestra para el presidente Petro. Por un lado, un proceso de paz con el ELN podría llevar a una asamblea constituyente a la reelección, a perpetuarse en el poder. Por otro lado, la paz total es una manera de hacer la paz con los narcotraficantes, de lavar esos dineros, de lograr esos apoyos en las elecciones municipales. En fin, no sabemos realmente lo que es la paz total y lo que conlleva es un desorden y, como ustedes lo dicen, lleva a un segundo nivel al muy importante proceso de paz con las FARC. De todas maneras, existe una posibilidad de que ante la opinión no se mencione el tema, pero que en la práctica todo vaya viento en popa, que al final es lo más importante. Entonces vale la pena tener una opinión sobre cómo va la implementación con quienes hicieron parte del proceso de paz. Le pregunto sobre este punto a Roy Barreras. Esto nos dice. Como firmante comprometido con el acuerdo de paz que puso fin a 60 años de conflicto con la guerrilla más grande y antigua de América Latina, la guerrilla de las FARC, por supuesto que debo decir que ningún acuerdo en la historia de la humanidad es perfecto. Por ejemplo, el presidente Petro es fruto de un acuerdo de paz con el M-19 que fue absolutamente incompleto, pero sin embargo fue un gran avance. El acuerdo de paz del Teatro Colón no es un sueño romántico, es una hoja de ruta para Colombia construida con los mejores expertos del mundo y aplaudido y respaldado por la comunidad internacional, incluyendo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por unanimidad, por primera vez en la historia. Si se implementara el acuerdo de paz, tendríamos un país más justo y un país muy cerca de una paz estable y duradera. Hay que construir sobre lo construido en este tema de la paz y en todas las transiciones y reformas. Si se debía o no discutir el modelo social y económico, nosotros establecimos una línea roja y es hacer política sin armas. Yo no creo que los 50 millones de colombianos estén dispuestos a que una minoría violenta en armas defina su futuro, el de sus familias, el de sus formas de empleo, laborales o de retiro o vacacionales o su forma de vida, porque los 50 millones de colombianos no secuestran ni matan. El proceso de paz es una oportunidad para reincorporar a los armados, para que dejen las armas y luego tengan garantías para hacer política y la sociedad tenga garantías de no repetición. Y el mínimo compromiso de este gobierno, como de todos los gobiernos, es empezar por respetar la vida de los reincorporados que hoy están siendo asesinados, amenazados y desplazados por otras fuerzas ilegales. Y, por supuesto, trato de contrastar con el gobierno. Y digo tratar porque ya vimos cómo Danilo Rueda, alto comisionado para la paz, no solo es difícil de agarrar, sino que amenaza con llamar a los jefes de los periodistas. Por favor, con respeto. ¿Comisionado? No, no, no. ¿Cuál es su director? Lo primero que se me ocurre es buscar a la unidad de trabajo legislativo del senador Humberto de la Calle. Les pregunto cómo ven el proceso y si me pueden dar información del seguimiento que seguro le han hecho a la implementación de la paz. La respuesta me sorprendió un poco. Palabras más, palabras menos. Me cuentan que la información es bastante restringida y poco actualizada. Para ponerlo en términos más puntuales, esa UTL tuvo una tarea inicial de enviar derechos de petición a las entidades más importantes del gobierno que tienen relación con la implementación del Acuerdo de Paz, 15 en total, para elaborar una línea de base. Desde octubre se empezaron a enviar las solicitudes al Ministerio de Agricultura, a la Agencia Nacional de Tierras, a la Agencia para la Renovación del Territorio, Ministerio del Interior, a los responsables del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, a la Unidad de Víctimas, para establecer qué entregaba el gobierno Duque y dónde arrancaba el gobierno Petro. En diciembre del año pasado, volvieron a insistir en la información y a la fecha el resultado no ha sido satisfactorio. De los 15 enviados han respondido 14, de los respondidos 7 fueron por fuera de los términos y a hoy hay un derecho de petición vencido, tal vez de las entidades más importantes dentro de la ecuación de la paz. Las cifras más actualizadas son de marzo de 2022 a un gobierno de Duque. A nadie se le niega un derecho de petición, es una herramienta básica para el control ciudadano y el control político. Y digamos que a todos nos deben atender igual, pero es que estamos hablando de derechos de petición firmados por el mismísimo jefe negociador de la paz en La Habana. Si no le responden a él, ¿qué podemos esperar el resto de los ciudadanos? Le escribo al director de la Agencia Nacional de Tierras, Gerardo Vega. Le pregunto por qué no se han respondido estos derechos de petición y pues ya entrados en gastos, aprovecho para preguntarles por los avances. Esto nos responde. Se ha respondido un derecho de petición del doctor de la calle sobre cifras y cómo va el punto uno del acuerdo de paz. Falta otro derecho de petición. Estamos haciendo una depuración de las cifras. Voy a poner un ejemplo. Al recibir este gobierno encontró que se señalaba que se habían adjudicado cerca de 800 mil hectáreas nuevas. Realmente eso no corresponde a adjudicación, sino a titulación. Por eso este periodo hemos estado depurando cifras y en los avances que tenemos, en los avances de este gobierno, podemos decir que hemos titulado un millón quince mil hectáreas más cuatro zonas de reserva campesina que dan derechos sobre la tierra y que iniciamos el proceso de compra ya de tierra para tierra nueva que se va a entregar producto de la reforma agraria. Pero esos son nuestros avances. El otro tema que me llama la atención, que puede darnos pistas de qué tan urgente es la paz de Santos para el presidente Petro, tiene que ver con nombramientos tardíos. Al director del programa de sustitución de cultivos, Felipe Tascón, lo nombraron a comienzos de diciembre del año pasado. Por su parte, la dirección de la unidad de implementación del acuerdo final solo quedó en firme en enero de este año y fue nombrada la defensora de derechos humanos y exalcaldesa de apartado, Gloria Cuartas. En este caso, la demora fue menor porque Cuartas ya había asumido funciones tres meses antes de su nombramiento oficial, pero lo que se cuestiona es haberle bajado el perfil a un cargo tan importante. Con la reestructuración del presidente Petro, al departamento de la presidencia DAPRE, se eliminó la alta consejería para la estabilización del gobierno Duque, que estuvo en cabeza de Emilio Archila y quedó en el organigrama bajo las órdenes del alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, el de la paz total. El de... Por favor, con respeto. ¿Cuál es su director? Esto en la práctica parece ser un movimiento inofensivo, pero le quitó peso político y liderazgo a la cabeza de la implementación. No solo porque Danilo Rueda está en el pequeño chicharrón de lograr una paz con el ELN, las disidencias de las FARC y el resto de las bandas criminales, urbanas y rurales, al menos ya el presidente le quitó la tarea con narcotraficantes, sino porque lo que antes era un puesto de estatura ministerial con capacidad de diálogo con otros ministros, con línea directa con el presidente, incluso con cercanía física entre oficinas, terminó siendo una directora de una unidad de segundo nivel, al menos administrativamente hablando. Para compararlo con datos, no con opiniones, Archila coordinaba 54 entidades para la implementación y tenía al menos 20 funciones de alto nivel. Por bien intencionada o eficiente que sea Gloria Cuartas, la realidad es que es un sargento dándole instrucción a generales. Le escribo al comisionado de paz Danilo Rueda, pero no logro su respuesta. Busco también al exconsejero Emilio Archila, le pido su opinión, esto me responde. Esa dependencia de la consejería donde yo trabajé tenía como fundamento, como objetivo, que se cumpliera el plan marco de implementación de los acuerdos. Era un tema de administración pública, claramente administración pública por resultados. La consejería debería estar lo más cerca, pegada del presidente, para que fuera él quien estuviera dando las directrices y que tuviera un eco, que tuviera la capacidad de hacer cumplir sus órdenes. Y un tercer ejemplo que encuentro es el de Alejandra Miller, nombrada solo hasta finales de diciembre del año pasado en la dirección de la Agencia de Reincorporación y Normalización. Este cargo tampoco es un problema menor. En este momento podemos decir que hay alrededor de 12.700 excombatientes cumpliendo con los acuerdos a pesar de los cuatro años de Duque y a pesar de la incertidumbre que les generan los nuevos acuerdos de la paz total. Vamos a explicarlo por partes. Yo personalmente creo que es un milagro que 12.700 estén cumpliendo. Lo único que los mantiene conectados son los beneficios y las oportunidades que les ofrezca el Estado o la ruta de reincorporación, como le llaman los expertos. Si el Estado les empieza a fallar, tendrán dos caminos, decepcionarse del Estado y buscar su propia subsistencia o volver a la guerra, que ya saben cómo es. ¿Qué posibilidades hay de que buena parte de estas personas vuelvan a la guerra reempaquetados en diferentes grupos ilegales? Hablo con el exministro de Defensa, Gabriel Silva. Esto nos dice... Roberto, sí, es una pregunta fundamental. Nos la hacemos muchos colombianos y se la deben hacer los muchachos que están desmovilizados esperando su reinserción a la vida civil y a la vida normal. Desafortunadamente, el gobierno anterior abandonó a estos muchachos y quitó el respaldo y la importancia y la prioridad que tenían anteriormente y eso debilitó el proceso. El presidente Petro fue elegido en gran medida porque le dijo a la opinión pública y al país que él se comprometía a subsanar los errores del presidente Duque y volverle a meter un oxígeno importante al proceso. Desafortunadamente, no ha sido así. Este gobierno, en los meses que lleva, ha abandonado los acuerdos, se ha olvidado de ellos y eso se refleja también en la gran angustia de los desmovilizados. ¿Qué va a pasar con los desmovilizados ahora con la paz total? Pues me temo que muchos van a sentirse tumbados, como se dice coloquialmente, porque van a ver que se dan concesiones que no tuvieron. Y segundo, también la paz total significa que van a haber procesos de tregua y cese al fuego en los que uno de los resultados puede terminar siendo el enlistamiento de estos exguerrilleros por parte de estos grupos que aprovechen la tregua para rearmarse y para tomar ventajas previo a una ruptura posterior. Pero todo lo dicho hasta el momento es debatible. Todo lo irá respondiendo el tiempo. Lo que sí puede verse ya, sin tener que esperar meses, tal vez años, son los presupuestos que se están invirtiendo en la implementación. Como dicen, follow the money para lo malo, pero también para lo bueno. Este pedazo también es necesario explicarlo un poco y un poco más despacio. Se le abona al gobierno tener un capítulo de paz en el Plan Nacional de Desarrollo. Se le abona tener un presupuesto en el Plan Plurianual de Inversiones con destinación a la implementación de la paz. Pero revisando en detalle, hay varios asteriscos que desvirtúan la filosofía de los acuerdos del Teatro Colón y la implementación a rajatabla se convierte en una narrativa a lo menos cuestionable. En el Presupuesto General de la Nación de 2023 encontramos una disminución del 46% en inversión frente al año pasado en la Agencia de Renovación del Territorio. Si el año pasado contaban con casi 47 mil millones de pesos, para este año las zonas con programas de desarrollo con enfoque territorial PEDEX tendrán que dejar de contar con 22 mil 400 millones de pesos. Los PEDEX, sin ese recorte, ya iban mal. Solo se está ejecutando el 3,2% de los recursos que se necesitan para cumplir el Acuerdo de Paz. Esta es la inversión que tiene más impacto directo sobre las regiones que han sufrido la guerra. De hecho, en uno de los derechos de petición de De la Calle a esa agencia, aceptan que esa reducción es un problema gigante para la financiación de proyectos y que se van a colgar. Hablo con dos líderes en esas zonas. Les pregunto, ¿cómo han sido sus experiencias? Me hablan Luisa Rabe del Guaviare y Wisney Nestrosa del Pacífico Medio. Hubo poca voluntad política para sacar adelante las pocas iniciativas propuestas, generando así su sobra descontento y ahondando la desconfianza de la comunidad en el Estado. En Guaviare, la mayor inversión de recursos Ocat Paz fue en la carretera San José-Retorno-Calamar, donde se adjudicaron 320 mil millones de pesos, dejando por fuera la inversión en vías terciarias, salud, educación y conectividad. Además que estos recursos se volvieron el fortín político de la clase gobernante y politiquera de la región, donde se proclaman gestionadores, ignorando y pasando por encima de la labor de las comunidades para construir y ejecutar los PDEs. Los programas de desarrollo con enfoque territorial en la actualidad para el Pacífico Medio, que ha sido la región con menor inversión, ha sido muy mala. Hemos llegado a un dígito en la implementación en el gobierno anterior. Hoy por hoy, con este nuevo gobierno, han habido unos hechos de concertación, de conversaciones, que nos han permitido darnos de confianza nuevamente al tener desde la dirección nacional una apuesta mucho más comunitaria, una apuesta más de reparación de derechos colectivos de estos consejos comunitarios de la parte indígena que estamos en esta subregión. Entonces, eso es lo que hay, son expectativas de que realmente las cosas puedan cambiar. La segunda agencia clave a la que le castigaron el presupuesto es precisamente a la de reincorporación. Esta agencia sufrió un recorte del 18% en recursos de inversión del 2022 al 2023, pasando de 3.000 millones a 2.500 millones. Si no encuentran apoyo del Estado, si no hay una ruta clara para los excombatientes y con unos grupos ilegales haciéndole ojitos, el riesgo de que un buen porcentaje vuelva a la guerra es inminente. Sé que la respuesta a estas bajas presupuestales es que se destinó una plata importante al Ministerio de Agricultura, 3,4 billones de pesos más, básicamente para compra de tierras y que eso es histórico. Hay que aplaudirlo, pero también hay que analizarlo. Primero, porque puede existir un problema serio de ejecución en la compra de esas tierras, pero tal vez lo más importante y es que si de verdad quieren implementar el acuerdo a rajatabla, se debe respetar el espíritu y la implementación del punto 1 del acuerdo. Reforma rural integral no significa solo compra de tierras. De hecho, es un concepto más amplio y en materia de tierras es la última medida para conseguir las 3 millones de hectáreas que deben entrar al fondo en 12 años y las 7 millones de hectáreas que se fijó el documento como meta en materia de formalización. Según el acuerdo firmado, la manera en la que las tierras entran al Fondo Nacional de Tierras prioriza mecanismos como la extinción de dominio, la asignación de terrenos baldíos y hasta la donación de tierras para el fondo. Apostarle a la compra de tierras implica reventar la caja y abandonar la productividad los proyectos que conectan al campo con la ciudad, los ejercicios de costeo y priorización de proyectos que los mismos ciudadanos de las zonas PDET vienen elaborando durante años. Si hay formas más económicas para conseguir tierras y liberar recursos para invertir en productividad de zonas azotadas por el conflicto, ¿qué hay detrás de los anuncios de compra de tierras a grandes ganaderos? Le pregunto a la abogada y exprocuradora delegada para el seguimiento al acuerdo de paz, Elena Ambrosio. Bueno, yo realmente no sé qué hay detrás de los anuncios de compra de tierras, no sé siquiera si hay algo detrás. Yo en todo caso creo que es una propuesta ambiciosa en términos económicos, incluso logísticos. Si uno revisa el plan de desarrollo, lo que ve es que el gobierno le apuesta a la compra de tres millones de hectáreas, pero también le apuesta a fortalecer las otras fuentes, tanto la extinción judicial como la recuperación de baldíos sin cumplimiento de las sentencias de la Corte Constitucional y también tiene unas apuestas interesantes sobre nuevas formas de acceso a predios en el marco de las zonas de reserva forestal de ley segunda que permitan usos combatibles con el medio ambiente. A todo esto además se sumó una apuesta por provisión de bienes y servicios públicos, por dotar además de las tierras, digamos, de las oportunidades a los campesinos o a la agricultura familiar para la producción de esas mismas predios y su comercialización. Luego creo que es una propuesta tremendamente ambiciosa. Si los recursos son suficientes, yo creería que no. Si es la mejor forma de invertirlos, es casi que asignar gran parte de la reforma tributaria de la compra en estos cuatro años pues quizás no y quizás sería más conveniente apostar tanto a la compra como a la transformación a la par del campo y digamos de esas condiciones de exclusión histórica, pero en todo caso creo que es una propuesta audaz y que es muy difícil juzgarla. El acuerdo de paz de La Habana incluso revisó experiencias como la brasilera en la que la compra de tierras terminó en especulación, en disparada de precios y por supuesto en amigos de los amigos haciendo negocios millonarios con plata que pudo servir para mucho más que enriquecer a unos pocos terratenientes. Se nos acaba el tiempo y no podremos hablar de temas vitales como el atraso en la implementación del catastro multipropósito, de la falta de una estrategia de seguridad que acompañe el proceso, de los problemas ambientales en proyectos de sustitución de cultivos y por supuesto de una paz total que no puede significar en ningún caso una competencia con la paz de Santos. Y hablando de Santos los dejo con su opinión frente a este capítulo. Soy Roberto Pombo y este fue el vigésimo séptimo capítulo de Mis Preguntas. Adelante, presidente. La implementación del acuerdo de paz resuelve muchísimos de los problemas que tiene el país. Eso se lo dijimos al presidente Duque, pero como sucedió con tantas cosas le entró por un oído y le salió por el otro. Eso se lo dijimos al presidente Petro desde la campaña y el presidente Petro se comprometió con el país a implementar el proceso de paz con las Farc. Llevamos ya casi siete meses de gobierno y desafortunadamente la implementación va demasiado lenta. Por ejemplo, lo que sucedió en Mesetas, que es muy grave, es el producto precisamente de no implementar el punto de las garantías de seguridad en el acuerdo de paz con las Farc. Esperamos que este gobierno convierta en realidad su voluntad política que tanto ha expresado respecto de la implementación del acuerdo de paz con las Farc para bien del país y para bien del propio gobierno porque, como también se ha dicho, sin la implementación del acuerdo de paz con las Farc, cualquier otro intento de paz con otros grupos queda muy difícil. Y respecto de los comentarios del presidente Petro en estos últimos días sobre el contenido del acuerdo y la falta de una mención al asunto tecnológico, educativo en la reforma rural, pues mucho me temo que los asesores del presidente lo pusieron a decir algo que no es totalmente cierto. Eso que dijo el presidente Petro que no tenía el acuerdo está en el acuerdo. Está en la página 26 de las 320 páginas que tiene el acuerdo. Lo que sucede con demasiada frecuencia es que muchos críticos del acuerdo no se han leído el acuerdo. Pero afortunadamente este acuerdo, como lo reconoce el mundo entero, quedó muy completo. Lo que falta es implementarlo. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast. Este episodio fue posible gracias a CAFAM, 65 años inspirando sonrisas. En la dirección, Roberto Pombo. Producción general y guiones, Juanabel Gutiérrez. Asesor editorial, Daniel Sanpero Espina. Investigación y entrevistas, Amalia Londoño. Producción de campo, Manuela Garcés. Dirección de sonido y postproducción, Daniel Murcia. Edición de sonido, Juan David Sarmiento y Diego Canastero.